El Parque Canino es una iniciativa liderada por la directora de la Fundación Semillas Verdes, con el objetivo de ubicar un lugar para que los perros puedan hacer sus necesidades y disfrutar de un espacio para sus actividades físicas y recreativas. El Parque Canino en Tuluá ha sido una de las grandes apuestas de este año. Jóvenes entusiastas y con sentido de pertenencia por su municipio, se han encargado de embellecerlo y contribuir a su desarrollo, liderados por la directora de la Fundación Semillas Verdes. En ese momento estamos haciendo como un embellecimiento del Parque Canino, después de la gestión que hizo Cristian Romero, realizando este hermoso parque en beneficio de la comunidad, yo le pedí el favor de que si nos podía dar la oportunidad de embellecerlo con guayacanes amarillos. Entonces eso es lo que estamos haciendo hoy con una jornada de una ayuda de la comunidad y con mi equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque Tuluá, pues bien linda que está Tuluá, tenemos que seguirla embelleciendo, llenarla de color y llenarla de naturaleza. Grupo de jóvenes motivados por mejorar las condiciones ambientales de su municipio. Lo que nos motiva a nosotros los jóvenes es ver un futuro, vernos digamos tres, cuatro años más adelante en una Tuluá hermosa, en una Tuluá donde no exista la contaminación, donde nosotros podamos vernos visionados a una Tuluá siempre limpia y que más comenzará ahora, pues para más adelante los hijos de nosotros mismos. El parque canino fue creado por iniciativa del investigador de mercados, Cristian Romero, quien vio la necesidad en la comunidad cuando las mascotas interrumpían las actividades deportivas de los visitantes del patidrónomo. Sin embargo, después de la creación del parque, los ciudadanos siguen llevándolos a la pista. Bueno, es parte de una campaña que hemos venido haciendo esta última semana para que el parque sea usado. Sí vemos que la idea del parque es justamente que no haya perros en la pista donde la gente está trotando, donde está patinando, donde hay niños montando bicicleta. La idea es que la gente traiga a sus perros al parque canino, recoja sus heces fecales, utilice el basurero y que no estén invadiendo los espacios para otras actividades. La directora de la fundación Semillas Verdes resalta el trabajo de los jóvenes y la importancia de incluirlos en proyectos que van en pro del desarrollo social. Pues ese es el momento de los jóvenes, como dicen, el presente de los jóvenes es el futuro de las sociedades. La preocupación por cuidar la fauna y flora del municipio es grande. Si la abeja desapareciera del planeta, al hombre solo le quedarían cuatro años de vida, según Albert Einstein. Donde estoy haciendo una campaña para la preservación de las abejas, ustedes saben que el 80% de lo que consumimos es gracias a las abejas, entonces estamos haciendo esa campaña. Ahora, para Tuluá, necesitamos embellecerla, necesitamos sembrarle más árboles, porque ya estamos viendo que los pajaritos están haciendo sus nidos en los postes por falta de arbolización, entonces eso es lo que estamos promoviendo, promover el medio ambiente, que ahorita lo estamos acabando con tanta inconsciencia ambiental. Por su parte, Cristian Romero se mostró agradecido por la labor de Sara Duque y los jóvenes voluntarios por el acto de embellecimiento del Parque Canino y pidió a la comunidad unirse a esta labor. Una invitación muy especial para todos los vecinos, para todos los zulueños, que se unan a campañas como lo está haciendo ahorita Sara Duque, ella nos está ayudando a hacer actividades complementarias al parque, por ejemplo, ahora se están sembrando unos guayacanes alrededor, con el fin de en un futuro tener sombra y que los dueños traigan sus mascotas y las esperen con paciencia, más cómodamente. Entonces, tengamos iniciativas así, mantengámoslo limpio, rótulos, más basureros, bancas, todo lo que podamos traer para el parque, será bienvenido y para uso de todos.